Sonson se encuentra entre los municipios priorizados por la Unidad Nacional de Restitución de Tierras para atender las solicitudes de ingreso al registro de tierras abandonadas y despojadas forzosamente. Gracias a las sentencias de restitución de tierras, con las que han sido devueltas 8.500 hectáreas, cerca de 6.500 personas no solo han regresado a sus tierras, sino que también devengan sus ingresos de los proyectos productivos que la Unidad de Restitución de Tierras ha implementado en ganadería, porcicultura, piscicultura, cultivo de café, caña de azúcar y plátano, entre otros. Uno de los compromisos que tiene el Estado colombiano con la población víctima y aquellas que por alguna razón o circunstancia fueron despojadas violentamente de sus tierras, pues hay unas acciones que debe adelantar la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras. El municipio de Sonson todavía no ha sido intervenido directamente por parte de la Agencia Nacional para hacer procesos de intervención en restitución de tierras, pero se tiene proyectado que, digamos, en este año o en el año próximo se hagan procesos de intervención porque tenemos varias solicitudes o la Unidad, mejor dicho, la Unidad de Restitución de Tierras tiene varias solicitudes de personas para el proceso de restitución. Antioquia, con 19.986, es el departamento con mayor número de solicitudes de inclusión al registro de tierras despojadas en el país. Estadísticas nosotros nos manejamos porque es una información que está sujeta a reserva y confidencialidad por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Sabemos y conocemos por contexto general que hay solicitudes realizadas a la Unidad y que es necesario que el Estado, digamos, intervenga en ese aspecto. A nivel municipal, digamos que la zona que más pueda tener, digamos, solicitudes en ese sentido son los corregimientos del Magdalena Medio, y específicamente la ANTA, San Miguel y Jerusalén. La entidad calcula que durante este año en Antioquia serán atendidas 5.000 solicitudes de ingreso al registro.